No te pierdas hoy el próximo episodio de Amor y Travesuras. Quiero darle una sorpresa. La señora Esma estará tan feliz. Desaparécete de aquí por un tiempo. ¿Qué ocurre? Alí, ayer, soy yo. Venga con nosotros. ¡Papá! ¿Por qué se lo llevan? Un nuevo episodio de Amor y Travesuras. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!